Música Muy buena gente y bienvenidos a este nuevo tutorial en el que estaremos ensayando y practicando retomando lo que es el tema de los bajos, el acompañamiento les traigo tres técnicas, tres pequeñas técnicas para que vayan entrando en lo que es el acompañamiento hay mucha gente que les cuesta, me han comentado y bueno, acá les traigo tres técnicas en el acordeón y sé que hasta el 80% le va a ser de utilidad estas técnicas espero que le den todo el ensayo, que saquen todo de estas técnicas y que le pongan paciencia, antes que nada le pongan paciencia bueno, estamos arrancando la mañana tomándonos verde y bueno, vamos a empezar, vamos a empezar con esto vamos a empezar así técnica número uno en esta técnica número uno vamos a usar una sencilla escalita una escalita de re que la escala de re que vamos a usar sería esto y por qué, y por qué hasta ahí por qué hasta acá porque mi acordeón no, no da más y prefiero hacerlo hasta de inicio de la escala de re hasta donde llego, que es acá cuando llego, acá cuando veo que ya no puedo seguir más abajo le vuelvo para arriba pero si quieren seguirme y si quieren seguirme hasta donde yo lo hago perfecto como decía vamos a usar la escalita de re pues qué nota vamos a usar para esta escala y vamos despacio porque primero vamos a repasar esa escala para que quede bien en claro cómo empezar a realizarla a la hora de empezar la técnica vamos a utilizar para comienzo como fue esto bueno en esa escala consta de las siguientes notas la nota re fa sostenido seguimos con la nota mi y la nota sol ahí van siguiendo estas dos ahí seguimos fa sostenido y si perdón fa sostenido y la fa sostenido y la tenemos esta entonces fa sostenido y la y sol y si muy bien seguimos la y do sostenido ahí seguimos si y re si seguimos en do sostenido y mi y ahí volvemos a lo que era la parte de arriba lo mismo que está acá de estas dos es lo mismo que vamos a encontrar acá miren miren y llegamos ahí repetimos seguimos y yo me quedo acá yo me quedo acá si ustedes quieren quedarse ahí miren si quieren seguirla en un acordeón más grande pero ahí ya van a tener que amañarse por ustedes mismos y me quedo acá una vez que estoy acá vuelvo perdón perdón bien una vez que tenemos en claro esa escalita si todavía no tenéis en claro esa escalita de re te recomiendo les recomiendo a que que lo ensayen bien porque eso lo tienen que saber de memoria para la técnica que vamos a usar ahora bueno vamos a la técnica en esta primera técnica vamos a utilizar la escala pero vamos a ir tocando los bajos en este caso tenemos la escala de re entonces vamos a utilizar la nota re el acorde mayor de re la nota re busquenla si no la encuentran ahí yo le estoy ayudando a sonar para que una vez que vean que son iguales es porque la encontraron el acorde mayor acuérdense el golpe bien vamos a utilizar solamente esa nota solamente re no vamos a cambiar la la ni vamos a cambiar la sol nada bien y como vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente así comenzando de acá comienza junto con el bajo y sigue así perdón si empieza así una vez que empieza sale el golpe sigue 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 otro más haciendo la escala bien ahí ya tuvieron un tiempito para analizarlo y escucharlo vamos a tomar los mates porque si no se enfrían los mates de la mañana están muy ricos faltarle los mates a la hora de ensayar bien retomamos habrán escuchado que cada vez que tocaba que cada vez que avanzaba a medida que avanzaba la escala tocaba la nota re en los bajos vieron uno dos como que al mismo tiempo sigue esa es la técnica tocar al mismo tiempo que toca la escala pero solamente la nota solamente la nota el acorde no tiene nada que ver una vez que suenan los dos juntos le dejan el acorde mayor que haga el resto toca la nota van viendo van viendo como va yendo al mismo tiempo al mismo tiempo marca la nota y al mismo tiempo marca lo que es el avance de la escala como siempre les recuerdo y les repito que la posición acá de los dedos en el teclado en esto no tiene nada que ver porque siempre explique que no me hago responsable porque yo no estoy enseñando ninguna posición de manos en el teclado, ya si ustedes lo quieren averiguar y lo quieren estudiar de su parte bienvenido sea y va a ser perfecto pero yo solamente me encargo de mostrar, enseñar lo que puedo y lo que deseo brindar para usted entonces quedamos entonces eso le va a ser de mucha ayuda para ir para ir entrando en coordinación porque eso es lo que le cuesta he recibido mensajes, comentarios de que lo que más cuesta es coordinar el tema el punteo para acompañar con los bajos no pueden hacer ese temita ese temita les voy a dejar en el próximo tutorial pero va a ser el tema aprendiendo ese tema una vez que apetan ese tema les dejo de tarea les dejo la siguiente tarea de que saquen el bajo por ustedes mismos una vez que tenemos la escalita las calas junto con los bajos una vez que está dominado por así decir eso que sale natural aquí me refiero a natural ya que sale sale de entrada ahí ya quieren ahí como ven yo le voy acelerando el ritmo como para decir como para decir está más o menos dobleado pero vamos con la segunda parte de esta técnica la segunda parte de esta técnica va a ser de como está de acelerar acelera un poco y va a ser de esto atención bien parece parece complicado es complicado si voy a mentir es complicado pero no tan complicado tenemos esto esos pasitos tenemos tenemos ya que va acelerando más la escalita es la misma escala solamente vamos a hacerla así que sería un poquito más rápido y como vamos a coordinar eso con los bajos bueno así vamos a coordinar de la siguiente manera ahí vieron para empezar empiezan los dos juntos nota de los bajos re junto con inicio dos acá de la escala y ahí va el secreto ahí va vamos a ver el pequeño secreto que tiene esto de cómo coordinar empezamos con esto cuando empezamos los dos juntos esto va a tener que seguir solo de su parte pero atención ahí hay que prestar atención miren y vuelve a tocar de vuelta junto con la nota pero cuando quedamos acá o sea cuando empezamos tocan los dos juntos ven este y esto tocan los dos juntos pero así como tocan los dos juntos van a seguir el acorde mayor haciendo el resto o sea esto una vez que hacen los dos juntos esto después sigue esto normalmente y cuando sigue esto esto va a tener que ir avanzando y cómo va a avanzar así cuando va tocando los acordes vayan practicándolo despacito esto no va a salir rápido así como como le mostré recién es para que lo vayan practicando despacito y de a poquito toca los dos juntos primero note los bajos y inicio de escala y sigue sigue el acorde mayor de los bajos mientras que vamos caminando hacia llegar aquí una vez que llegamos aquí ahí esa pequeña escalita vamos a utilizar ahora cuando llegamos acá es hora ahí llega la hora de vuelta de tocar la nota re empezamos vamos a recorrerlo primero sin acorde mayor bien eso sería el recorrido de solamente la nota re y vamos con la escala mayor vamos a agregarle la escala mayor la nota mayor perdón acuérdense el golpe es el mismo vamos vieron a medida que va avanzando va haciendo el acorde mayor de nuevo de vuelta como les dije acá se encuentra de vuelta este y la nota re si están un poco perdidos la nota re llegando a este el que manda el acorde mayor sería este que después tenemos el acorde menor ahora solamente estamos replicando con la nota re y con el acorde mayor nada de la nada de sol solamente re bien parece complicado vamos despacito al mismo tiempo re 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 esas son las únicas partes que toca re porque porque el que va el que vamos a acelerar va a ser la escala que tomamos tenemos que vamos a repasar por separado tenemos esto bien vamos a practicar hasta ahí y vamos a agregarle los bajos acuérdense primero tenemos esto así tiene que ir sonando esta parte bien y ahora agregándole los bajos empiezan los dos juntos y terminan acá los dos juntos y a medida que esto va avanzando vamos a ir realizando el golpe que sería esto vamos despacito bien ahí va vamos entrando vamos entrando bien continuamos perdón 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 muy bien tenemos tenemos acuérdense ahí les hago les hago recordar que la nota re está del comienzo la nota re del bajo del comienzo de las caras vuelve a tocar acá acá la nota re la nota re tenemos acá y de vuelta y de vuelta o sea re 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 de vuelta re y lo demás y lo demás es todo escala mayor que sería el golpe re escala mayor re escala mayor re escala mayor porque le explico esto para que vayan entendiendo y no se pierdan en ningún momento y si se pierden les recomiendo que vean de nuevo el video si aún no sale hay que empezar de cero y repetirlo para que salga bien bien espero que practiquen esa escalita ahí le damos un repaso para que vean como es la escala sin los bajos esa escalita ese ritmo ese ritmo que acabo de hacer recién o sea como que va uno do uno do uno do uno do uno do uno do 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 es como que va a ese ritmo y de lo bajo se lo acabo de explicar bien vamos a hacer un repaso acuérdense que esta es la técnica número uno y en esta técnica número uno contamos de la escalita de dos formas de regresar la escalita la forma principiante que vamos a hacer que es que la que realizamos primero que sería la más común para ir acomodando el golpe es la más lenta pero es para ir agilizando un poco el golpe junto con la escala con la escalaou bien eso sería el primero de la primera parte y tenemos una vez que tenemos bien repasadito eso vamos a lo siguiente que sería acelerando la velocidad todo lo que todo lo que expliqué recién esa técnica esa técnica número uno de la escalita vamos a poner el nombre porque vamos a hacer vamos a ponerle como tarea de todos tarea de todos nosotros como como para empezar antes como para arrancar con esto antes de tocar un tema por más de que ya sepas si sabes algo de acompañamiento que algunos temas acompañan bien y algunos temas acompañan más o menos esto vamos a dejarlo de tarea antes de empezar a tocar antes de sentarse y decir bueno vamos a tocar los temas entonces antes de tocar todos los días un ratito realizamos las calas y después una vez que tenemos repasadito de que parezca que estamos ensayando cualquier tema pero solamente esto es para agilizar y para entrar en coordinación vamos a seguir yendo con las técnicas bueno vamos a seguir técnica número 2 en esta técnica número 2 vamos a repasar un poco lo que es el firuleteo el firulete son esas caminatas esas caminatas medio rápidas que hacemos ya más o menos entienden a lo que me refiero caminata que siempre los que ven mis tutoriales y están practicando no sería un nombre clave para llamar eso pero es como más o menos como nos guiamos como le decimos caminata o firulete me refiero a esto a eso me refiero a caminata de hacer mover los dedos y vamos a realizar cierta escala firulete bueno ahora vamos a implementar un firulete bastante fácil que nos va a servir para acompañar los bajos o sea recién vimos vimos lo que es la escala que sería todo básico que sería todo fuera de lo que es firulete ahora vamos a saber un firulete acompañando con los bajos un pequeño una pequeña parte de un firulete el firulete que voy a realizar es esto repetidas veces una vez que ensayaron todas las escalas siguen con lo siguiente que es el firulete primero vamos a agregarle cuatro tiempos cuatro tiempos me refiero a esto o sea darle a tiempo para ir pensando ir visualizando el cambio bien y como vamos a hacer este firulete bueno así vamos a utilizar las siguientes notas para realizar el siguiente firulete un firulete bastante fácil sencillo para que lo ensayen rapidito eso va a ser ahí vamos a darle un pequeño ejercicio con el oído a la gente a ver si lo pueden sacar cosa de que no todo sea nota bueno siempre vamos a decir notas para que estén seguros para que estemos siempre seguros pero vamos a siempre mostrar un poquito sin notas que salga un poquito de oído entonces una vez que tenemos encontrado eso le damos este sentido así así apenitas como tocando apenitas no apoyándole tanto esto sería apoyándole mucho entonces vamos a tocarle apenitas bien vamos con las notas tenemos la sol y fa obtenido la sol fa obtenido y realizamos esto la fa obtenido y volvemos a la entonces lo que nos tiene que salir es esto solamente eso de eso se va a tratar para tratar esta técnica tiene que salir así vamos con la práctica de la digitación no pasa nada si tiene muy poca digitación practiquenlo despacito con calma que una vez que ustedes se salgan de memoria la digitación va sola y acá ojo acá de esto se van a tratar los cambios acá va a ser re y acá va a ser la a que me refiero con la hablando de los bajos acá vamos a utilizar en este firuleteo lo que va a ser el cambio de re a la entonces tenemos firulete ahí se dan cuenta se dan cuenta tenemos el firulete vamos a empezar a tocar los bajos a partir de que toquemos aquí entonces empezamos con el firuleteo y le hacemos el golpe del acorde mayor y ahí no nos quedamos vamos a seguir haciendo el firulete y vamos a seguir tocando acuérdense vamos a tocar al mismo tiempo este al mismo tiempo que tocas va a tocar este para que estemos guiados para que ustedes vayan sabiendo que es lo que está bien para que no se pierdan como para decir no me quedé o no tengo coordinación en esto bueno acá vas a tener coordinación porque vamos esto es una técnica que diciendo tocando acá y tocando acá al mismo tiempo es donde que va el tema bien entonces tenemos firulete empezamos a tocar el bajo seguimos con el acorde mayor pero así como seguimos el acorde mayor seguimos firuleteando acá vieron que sin la cuerda mayor y sigue firuleteando bien ahí vieron detalladamente como es y vamos ahora a cambiar acuérdense que vamos a utilizar también la vamos con la ahora buscamos la que la está ahí arriba de re y su acorde mayor y ahí vamos a continuar con este el otro era tocando acá en re y este va a ser tocando en la tecla mi mi y la acá los bajos y mi la tecla blanca acá entonces seguimos con el mismo firulete acá el firulete este no se mueve tenemos re y ahí ahí va a ser el secreto del cambio que va a ser de ayuda para cambiar solamente se tienen que fijar en esta tecla re 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 y ahí cambiamos a la y cómo vamos a hacer para cambiar a la vamos a hacer esto estamos tocando re y ahí la cuando tocamos mi acá tocamos la la y dos juntos cambios la firulete la firulete la firulete vuelven a cambiar a re o sea los cambios acá en esta pequeña técnica constan de esta nota de re y mi cuando apretamos mi al mismo tiempo vamos a tocar re y cuando tocamos cuando tocamos acá re y re de acá perdón vamos a tocar re de acá al mismo tiempo ese va a ser el secreto de esta técnica y cuando tocamos acá mi hace que tocamos al mismo tiempo la de acá entonces una vez que tenemos eso vayan dándole velocidad siempre primero practicando a cuatro tiempos una vez que están los cuatro tiempos le mandamos dos tiempos como para para ver y demostrarnos para probarnos una vez si podemos cambiar un poquito más rápido así con los mates que se enfrían que no tienen que enfriarse a toda esa gente que había comentado esa gente que siempre está comentando había me acuerdo que lo había publicado en la página de facebook si tenían problema con los bajos y eran bastante entonces a todo eso que estamos practicando ahora esto un saludo grande póngale pilas que todo va a salir con paciencia todo va a salir ese va a ser nuestro lema del canal con paciencia todo sale bien retomamos una vez que tenemos hechos los cuatro tiempos le vamos a mandar los dos tiempos bien aparte de esto le quiero también hacer saber que esto también sirve para alguien que está que está con la guitarra ensayando ensayando lo que es el golpe el chamamé esto también sirve para si está practicando los bajos y tenés un guitarrero ahí que te acompañe siempre esto también sirve para que ensaye él su acompañamiento con el acordeón entonces que mientras que vos estás coordinando y acompañando con los bajos también le sirve el guitarrero para que te siga entonces va cambiando re y va tocando cambia la y va tocando eso también acuérdense que pueden ensayar con cualquier guitarrero si ustedes quieren si ustedes tienen un guitarrero bueno un pequeño repaso tenemos los cuatro tiempos del friolete acuérdense que al mismo tiempo que toca re acá toca re acá y lo demás del friolete va a constar hacer el golpe en el acorde mayor ahí lo ven como es en velocidad baja y entonces luego lo que es la técnica del friolete listo muy bien seguimos lo tomando tenemos la última técnica la tercera técnica es algo muy 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 livianito pero que van a tener que van a tener una elección ya ustedes en este caso yo acá en mi celular tengo tres temas tengo tres temas que preparé preparé grabando en la computadora puede ser cualquier tema que ustedes elijan de su celular temas que ustedes vean que son fáciles acá ya le acá ya tengo preparado tres temas tengo la tierra y la hierba y se escuta tengo este tema este tema se llama alegrando las bailantas y la futera tengo esos tres temas esta técnica va a ser súper súper fácil porque va a ser fácil es como para descansar si ustedes quieren tomar esta técnica como para ensayar primero como para dejar esto que es lo que ensayamos recién para dejar lo más difícil un poquito más allá y agarrar esta técnica para el principio espectacular porque les recomiendo esta técnica y perdonen si no puse eso al principio pero que ya que sepan lo otro primero porque esto porque esto es muy fácil esto lo pueden hacer cualquiera como para dar inicio para empezar a preparar el oído y para ensayar los bajos bien lo que vamos a hacer acá elijan elijan tres temas de los que les gusten pero ya es responsabilidad de ustedes si eligen temas que están en sol temas que están en do ahí se tienen que arreglar ustedes porque yo no puedo estar con ustedes en este caso les muestro que hacer si quieren ensayar con este video yo les voy a poner les voy a poner en la edición les voy a poner el tema porque tengo el tema y lo voy a poner en la edición vamos con estos tres temas primero vamos con la azotera la azotera lo que vamos a hacer con ese tema lo que vamos a hacer con ese tema acá nos vamos a privar de esto no vamos a hacer nada con esto solamente que vamos a utilizar re y la vamos a utilizar los bajos y que vamos a hacer vamos a entrenar el oído y al mismo tiempo vamos a tocar algo parecido si tienen otro acordeonista le pueden decir hacer el favor les pueden pedir ayuda que el otro acordeonista realice el tema y ustedes se encarguen de tocar los bajos eso va a ser vamos a hacer como un ejercicio de guitarra pero en los bajos como que no tenemos esto vamos y lo que no tiene el acordeonista entonces recurren a la grabación la azotera lo que voy a hacer es seguir esta grabación con los bajos esta grabación consta de dos tiempos o sea dos tiempos y acá vamos a empezar en la de dos tiempos para que sea fácil con los bajos y acá vamos a empezar con los bajos ¡Gracias! 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 Ahí ensayamos recién el tema de la sotera que es de dos tiempos. Ahí ven que eso solamente es el ensayo de esta técnica. Poner la grabación, escuchar, o si no, usar este video porque está también. Ahí acabo de poner la grabación para que se escuche bien claro. Yo, en este caso, uso el celular, pero en la edición está. Bien, ese es el primer tema que, en ese primer tema, costaba el golpe de dos tiempos como la postreba. Seguimos con el siguiente tema. La sotera. Eh, perdón. La tierra y la hierba. ¡Qué feba! En este, en cambio, ya varía un poquito. Varía un poquito porque en el principio tenemos... No tenemos dos tiempos, tenemos más tiempos. Observen. Uno, uno, dos, uno, tres, cuatro, cinco, seis... 3... 5... 6... 8... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 1... 2... 3... 4... Ahí repasamos que tenemos 8 golpes en cada bajo. Tenemos 8 golpes en D y 8 golpes en D. Si son 6 al principio Es porque los bajos siempre empiezan Un poquito más tarde que el tema Eso es normal Pero normalmente Son 8 golpes y 8 golpes Y atención porque la segunda parte Empieza a ir En la segunda parte Empiezan a ir los bajos En 2 golpes, en 2 tiempos Tenemos 8 tiempos 8 tiempos de cambio De golpe y cambio En la primera parte Y 2 tiempos en la segunda parte Observen, vamos a repasar Vamos Segundo tema, la tierra de la yerba Vamos con los tiempos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Cambian, 2 tiempos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Bien, ahí ven que es un poquito más variado pero sirve, 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 esto todo sirve, porque escuchando solamente una grabación y acompañando con los bajos, es también ejercicio, es también ensayo porque todo sirve, todo sirve. Vamos con el último tema El último tema, alegrando las bailantas En este tenemos, creo que tenemos dos tiempos, vamos a repasar En este tenemos dos tiempos, en la primera parte del tema tenemos dos tiempos de cambio en los bajos, dos tiempos de golpe y va a variar en la segunda parte ¿Por qué va a variar? Porque tenemos, le he invitado otra nota más Tenemos, aparte de re y la, que sería la primera, en la segunda parte vamos a utilizar sol Sol está acá abajo de re, cuérense, estamos utilizando re, arriba de re tenemos la y abajo de re tenemos sol Consta de dos tiempos de entrada De la primera parte Y en la segunda, observen Sol Sol Uno Re Re Primera parte Primera parte Re La Re Uno Uno Dos Uno Dos Sol Uno Uno Dos Re 3, 1, 2, la, 1, 2, 3, 1, 2, sol, 1, 2, 3, 1, 2, la, 1, 2, vamos, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, seguimos. Y se va a hacer el compañero. Sol. Sol de vuelta. Y se termina. Muy bien, esos son los tres temas. Espero les haya servido y hayan analizado bien lo que es. Y solamente lo que hicimos acá fue escuchar, sacar los tiempos y acompañar la grabación con nuestros bajos. Si a ustedes les sirve, ahí están, en este video están los tres temas. Si a ustedes les sirve practicar con el video, y si no, les dejo de su parte, de su decisión, les dejo solamente ensayar con cualquier otra grabación. Pero está por ustedes, porque ahí ustedes ya tienen que buscar las notas, y buscar los tiempos, y ensayar ustedes mismos por su parte. Pero, si les sirve el video, ensayen con el video. Cualquier cosita, si necesitan estos tres temas en privado, mándenme un mensaje a la página. Che Leandro, necesito este tema. Necesito esos tres temas con ensayar, que me sirvieron, me gustó. Sin problemas, les voy a mandar. Bien, esas son las tres técnicas. Esta es mi ayuda que yo les puedo dar a ustedes. Si no sale un consejo, un consejo muy importante, es que no se apuren. No se apuren que yo también no sabía tocar los bajos, solamente tocaba esto como todo principiante. Hasta ahora soy principiante, pero ahora me manejo un poquito más. Como todos, me costó. Me costó aprender esto, aprendí, pero esto no tenía ni idea de lo que era. Entonces, esto no lo usaba nunca. Era nada que abrir, cerrar, abrir y cerrar y era teclado. Nunca los bajos. Y después de mi parte fui buscando temas sencillos, como el toro. El toro. El toro es un tema sencillo que tiene... Inferiolete. Y ese era mi ensayo, el toro solamente. No tenía esto que les mostré recién. Yo no usé nada de eso, porque esto a mí, esto, estas tres técnicas se me ocurrieron a mí. Y me tomé el tiempo de buscar estas tres técnicas, analizarlo por mí mismo, con mi acordeón, y decir a ver cómo puedo ayudar. Y saqué esto de mí para que ustedes puedan ensayar bien. Porque hay que tener paciencia. Porque a mí también me tomó muchísimo tiempo usar esto con esto. Y obviamente, cuando sale, van a estar felices de la vida porque van a hacer lo que ustedes quieran. Y van a ir aprendiendo más y más. Y si tienen más bajo, una acordeón más grande, van a empezar a hacer escalas. Y van a empezar a tocar a dúo, tanto acá como acá. Pero está por ustedes. Lo único que les pido es paciencia. Solamente eso, paciencia. Con paciencia, todo sale. No importa que te tomen días, semanas, meses, inclusive un año o dos, pero va a salir. Esta es mi ayuda que yo le puedo dar. Muy bien, amigos, compañeros. Esto ha sido este tutorial de los bajos, de las técnicas de los bajos. Una ayudita más. Como ven, estoy muy contento de que cada día este canal vaya avanzando. Este canal va avanzando porque veo que hay más inscripciones. Siempre, bueno, no tanto comentarios como antes había, pero veo que hay me gusta y es inscripciones. Perdón, acá se me trata todo. Siempre estoy en la página y siempre que subo algo están ahí con sus me gusta, están con sus comentarios en la página. Están siempre con su mensaje. Y perdón que no, alguno no estoy contestando los mensajes en la página de Facebook, pero prometo contestarlos. Perdón, también tengo listado de temas en cola para hacer tutoriales. Y les hago saber. El próximo tutorial tenemos un tema muy sencillo. Acuérdense que ahora estamos tocando solamente todo en nota re. Por ahora estamos utilizando re para que se acostumbren. Y por mi inconveniente de que ya les había dicho a ustedes que no puedo utilizar todos los bajos en otras notas. Solamente estoy a base de re. Bueno, espero les haya sido de ayuda este tutorial de los bajos. Les agradezco a todos los suscriptores, a todos los seguidores, a todos los que comentan, a los que mandan mensajes, le ponen like. Los que le ponen no me gusta también les agradezco porque obviamente ahí tenemos cosas malas. Algo siempre está mal. Eso no hay duda. Siempre las cosas, no todo va a ser perfecto. Esto lo que les enseño es todo a mí saber. Yo no estudié, no estudié nada de esto. Esto lo saqué a oídos. Esto lo saqué de mi propia mente, de mi propio esfuerzo. Y de buen corazón yo les comparto esto siempre a ustedes. Estamos Leandro Filmocine Chabomé, el canal de YouTube. Tenemos cuenta de Instagram, Leandro Filmocine Chabomé, también. La página de Facebook, Leandro Filmocine Chabomé, también. Todo Leandro Filmocine Chabomé. No hay ningún cambio. Están ahí. Están, se nota ahí, en pantalla. Y nada. Ensayar mucho, con paciencia. Tenemos, más adelante, tenemos en camino mucho más tutoriales de todos los temas. Y bueno, espero les sirva esta ayudita de cómo acompañar esas técnicas. Pónganlo en práctica mucho. Como les dije, se vienen muchos más temas. El siguiente tutorial va a ser muy sencillo, muy sencillo. Y ese tema va a ser de tarea como para ustedes, para que ustedes mismos lo saquen con los bajos. Estamos. Si te gustó el video, dale me gusta. Si no te gustó el video, dale dislike. Acordate de comentar. Si sos nuevo, suscríbete al canal. Te voy a agradecer un montón. Seguidme en la página de Facebook. También tengo mi cuenta de Instagram. Síganme, por favor, también. Ahí estoy siempre compartiendo videos. Videos míos, videos de otros grupos, de otros amigos que tengo siempre contacto. Y nada. La página de Facebook, más que nada, es para dar avisos. Compartir los videos ahí. Y bueno. Un abrazo grande a todo. Esto ha sido Leandro Film, así no se lo ve. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.